¿Qué tal? Esto es la entrevista VIP, les saluda a su amigo Johnny Mata en esta tercera temporada y quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella viene promocionando un cortometraje titulado Cascada, una historia de terror basada en la violencia de género. Pero bueno, ¿Qué les parece si para hablar acerca de este tema tenemos de invitada a la actriz Jimena Alexia? Jimena, te doy la más cordial bienvenida, ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias Johnny, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Qué tal? A todos nuestros amigos de Plátano Rosado, ¿Cómo están? Oye, excelente, déjame decirte que estuve viendo parte de lo que viene siendo la historia, la trama, pero te ves más joven en persona que en la historia. Fíjate, yo creo que eso es lo maravilloso de la actuación, ¿No? Que en cuanto puedes interpretar un personaje, hay como la la creación de poderse ver más grande o más joven, depende del personaje que uno interpreta. Así que, bueno, mira, estamos hablando, bueno, antes de de iniciar a a entrevista, acerca de este de este cortometraje, es una historia de terror que me platicabas que cuando hicieron la grabación estuvieron prácticamente cerca de doce horas en un elevador que se recreó para esta escena. Yo le tengo pavor a los elevadores, así que no sé si te haya pasado algo similar. Imagínate, a mí también me dan tanto cerrados como abiertos. No, yo más cerrados. Me da ansiedad. No, no, no. Ansiedad. Y ahora imagínate, este era, pues, estábamos simulando estar en un elevador cerrado, pero de todas maneras, o sea, grabar en doce horas no cabíamos todos porque solo éramos los dos actores que estábamos y en el elevador nada más podía estar nuestro, o ya sea que entraba nuestro director o nuestro fotógrafo, pero no podíamos estar más de cinco o seis, porque si hubiera sido la vida real, se atora, ¿no? Entonces, aquí solo podíamos estar tres, a lo mucho así, cuatro y cuatro, y era asfixiante, era el espacio muy pequeño, pero, fíjate, muy curioso, a mí los espacios pequeños me causan ansiedad, me generan como ansiedad estos espacios así, pero la ansiedad la usé a favor del personaje, porque era lo que también, de todo lo que ella sentía, también había ansiedad, entonces, mi ansiedad real la usé realmente para el personaje, para poder interpretar, entonces, la verdad es que sí se ve muy real el elevador, y se veía muy padre. Jimena, estuve viendo parte de detrás de escena, de lo que vendría siendo el promocional y demás cuestiones, me pude percatar, no sé si estoy mal en este dato, sé que el tema se basa un poquito de lo que es la violencia de género, pero vi como una mujer ya harta, o ya cansada. Sí, fíjate que en parte también el corto está inspirado en una noticia que fue real, aquí en México, sobre una muchacha que, pues sí, atentó contra su novio, pero sin querer matarlo, o sea, lo atacó afuera de un hotel llamado La Cascada, justamente, esta mujer atacó al novio, pero se arrepintió, defendiéndose, pero después se arrepintió, y le pidió perdón, pero ya era muy tarde, porque cuando se dio cuenta de que lo hirió, lo mató, cuando la intención de la chava más bien era defenderse, malherirlo, más no matarlo. Entonces, como yo les decía en otras entrevistas, estamos acostumbrados a ver historias de feminicidios, pero cuando es al revés, todavía es más impactante, porque es lo que yo les decía, ¿qué tuvo que haber pasado en la mente de la mujer, de la chica, para poder atentar contra su novio y contra la vida de su novio, de su pareja? Es como yo les decía, la mente del ser humano y el cuerpo creo que así funcionan, somos un jarrito, que nos vamos llenando, 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 pero en el caso de la chica y de la relación, supongo que el jarrito se llenó a tal grado que se tuvo que desbordar la mente y las emociones de la chica para decir basta y atacarlo de alguna manera, o sea, como que venía de una relación muy tóxica y el corto en eso se inspiró en esta historia, en el fondo de esta mujer que ya venía sufriendo violencia, celos, ataques, todas estas banderas rojas que vamos viendo durante una relación tóxica, que en algún punto para ella poderse escapar y salvar su vida, sale corriendo, sale huyendo atrás, sale su pareja, pero ella ya traía pues algo en la mano para poder defenderse, por si algo pasaba, por si no la dejaban, ¿no? Y en este caso, pues aquí fue igual, que lo atacó y no pensó que lo fuera a matar, entonces sí, la situación viéndola al revés, sí se vuelve más impactante. ¿Fue para ti difícil al momento de recibir el personaje y aceptarlo? Porque creo que como actor no puedes juzgar a tu personaje, sino entenderlo. Era lo que yo siempre platicaba, a los personajes justo no los juzgamos y no los entendemos, y yo me tuve que poner en los zapatos de esta chica, a pesar de que yo he sido afortunada porque nunca he estado en una relación tóxica, y en algún punto cuando salí con alguien llegué a estar como, vi una primera bandera roja, todavía no anduvimos, pero vi una bandera roja en el proceso, y dije, oh, me salgo. Entonces, cuando veo lo que le pasa a esta chica, dije, wow, o sea, no me imagino todo lo que ella debió de haber estado pasando para poder llegar a esto, entonces, fue como entenderla, entender su pasado, su trasfondo, todo lo que ella estaba pasando mentalmente, para poder ser empática con lo que ella estaba sintiendo, y poderla interpretar, más allá de que me costara trabajo, más bien fue como ponerme los zapatos de la chica y poder ser empática, para poder expresar lo que ella mismo estaba sintiendo. consideras, bueno, al menos hablando del personaje, que las cosas hubieran sido diferentes, si al menos, creo que nuestro país, las leyes, no sé si se cumplieran, o se manejaran de una manera diferente, te lo pongo en ese sentido, yo he tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, y allá, a lo mejor, aunque pudiéramos decir que las situaciones son similares, creo que las reglas se respetan un poquito más, tú tienes la confianza de hablarle a la policía, y sabes que te van a ir a apoyar, en México le hablas a la policía, y no sabes de favor de quién están. Justo, es, es que aquí en México creo que, creo que lo validan igual, o sea, tanto seas hombre como mujer, si mataste, te vas a la cárcel, incluso aunque tú lo hayas hecho por defensa propia, y tengas todos los argumentos para decir, fue en defensa propia, porque ella venía sufriendo ataques, porque ella venía sufriendo violencia, porque aún así dicen, de todas maneras, lo asesinaste, te tenemos que meter a la cárcel, por mucho que sea en defensa propia, entonces creo que tanto hombres como mujeres aquí la, aunque sea en defensa propia, si te llegan a ver, o si le hablan a la policía y te agarran en el momento, si te vas a la cárcel, porque también hemos conocido casos de personas que justo matan a los, a los asaltantes, o violadores, o así, y se dan a la fuga y la gente tampoco los reporta, ¿no? Porque dicen, bueno, pues tuvimos aquí un héroe que no merece que sea encarcelado por salvarnos, pero en este caso, cuando le hablan a tiempo a la policía y te agarran, sea como sea, seas el género que sea, te atrapan y no hay manera, y como dicen, y de aquí en lo que investigan pasan 10 años y puede seguir en la cárcel. Entonces, ¿qué nos puedes platicar acerca de tu experiencia de haber hecho este personaje? Para, más que nada para, para invitar a la gente a que, a que tenga la oportunidad de, de ver este cortometraje. Fue una experiencia, la verdad es que les voy a contar desde mi experiencia propia, a mí, como actriz y no actriz, siempre me, se me ha dificultado ver terror, ver género de terror, ¿no? Porque me da ansiedad. Sí, a mí me, yo tengo que ir acompañada de alguien o ver con alguien terror, porque, porque me aterra, porque me da ansiedad. Yo no puedo ir con alguien, porque mis amistades suelen estar asustándome en el cine, y ya sabrás los gritos que pego, así que regularmente prefiero ir solo. No, yo en todo caso, los que dan conmigo no vuelven a ir, porque aprieto manos, aprieto brazos, este, todo, todo, o sea, me la, o sea, como que no me la paso bien, pero aquí con este corto se me quitó el miedo de ver terror y hacer terror, que dije, bueno, una cosa es ver, la otra cosa es hacerlo, pero ahora que ya lo hice, cambió totalmente mi, mi expectativa hacia el terror, y sobre todo hay algo aquí muy interesante, que el director que nos tocó, que es Marcos Muñoz, que ahora pertenece al grupo de los cuatro malditos, que son cuatro directores de cine, que la están rompiendo en cuanto a terror, porque están adquiriendo un nivel, como el de Estados Unidos y como el de Japón, para hacer este terror, que de hecho antes no recibíamos el apoyo del público para ver cine de terror, porque nos quedamos en los años noventas, ochentas, setentas, con estos efectos como muy, muy, pues muy escasos para hacer cine y para que se viera real, y la gente le perdió la fe, pero una vez que Marcos hace este tipo de terror, una vez que los otros tres directores hacen este tipo de terror, yo creo que el público va a cambiar su perspectiva respecto al terror mexicano, y yo creo que le van a dar mucha oportunidad, entonces yo digo que el público nos debería de apoyar, nos debería de dar una oportunidad en el género de terror mexicano, porque se está haciendo con muy buena producción y con muy buenos efectos especiales, y sobre todo que no es un terror que use efectos de dos o tres pesos para espantarte nada más, sino que va más allá, sino que implica lo psicológico, lo emocional, que te pone de nervios, que te va llevando la historia poco a poco y juega con tu mente y con tus emociones, y creo que eso es algo muy interesante, así como en Japón juegan con nuestras emociones mentales al límite, aquí también lo están haciendo estos directores, entonces yo creo que el público sí le va a dar una gran oportunidad al cine de terror mexicano de ahora en adelante. Ok, una pregunta, ahorita Jimena, de que me comentas acerca de eso, yo he sido, híjole, es que no quiero decir un crítico, pero regularmente a mí no me no me ha gustado mucho el tipo de cine que se hace, sé que en ocasiones existe tipo de cine comercial al que a lo mejor se le da un poquito más de apoyo que a otro cine que a lo mejor no es comercial, que para mí tiene mejor calidad que incluso el cine comercial. Entonces digo, ¿cómo ves tú el cine en nuestro país? ¿Crees que ha ido creciendo? ¿Crees que nos hemos quedado en el camino? ¿O cómo lo ves tú? ¿Por qué? Porque también soy consciente que los, un ejemplo, las cadenas de cine en nuestro país exhiben puras películas americanas y si te va bien, un sábado a las 12 del mediodía te exhiben la película mexicana. Yo siento que justo nos hemos estancado en el cine mexicano en seguir haciendo estas clásicas historias como de amor o romántica, de comedia romántica se puede decir y siento como que les ha dado miedo a los directores explorar más géneros de la comedia romántica o de comedia. O sea, ¿por qué no explorar justo hacer terror? ¿Por qué no hacer trailer? ¿Por qué no hacer acción? O sea, por ejemplo, todos esos géneros en Estados Unidos se atreven a hacerlos porque además de contar con la producción monetaria y todo lo demás, también a veces no es necesario tanta producción monetaria sino que se las ingenian para poder hacer este tipo de cine. Entonces yo creo que en México estamos hechos también para crear cine de esa manera, usar el ingenio y no tenerle miedo al ingenio, sino más bien buscar como las posibilidades y los recursos con los que se cuentan para poder hacer, por ejemplo, a mí me encantaría ver una producción mexicana que se trate de, ¿cómo decir? De astronautas como en Estados Unidos, ¿no? Que usan este tipo de géneros o de extraterrestres que también está padrísimo o del fin del mundo. O sea, nos encantaría ver más ese tipo de cine pero hecho por manos mexicanas, ¿no? Así como el thriller y el terror, estaría padrísimo que igual hubiera más tipo de directores como estos que están ahorita haciendo parte de los cuatro malditos, que sé que en un futuro van a hacer series y largometrajes con la misma calidad que ahorita están haciendo los cortos y que en otros países van a decir, me gustaría trabajar con ese director, me encantaría coproducirle a ese director o producirle a ese director, ¿qué es lo que queremos lograr? Que otros países nos volten a ver por primera vez con cortometrajes y con series de ese tipo de ficción y digan, ah, pues en México sí hay talento, ¿no? A lo mejor no hay recurso, pero si les falta, yo los apoyo. Ahorita que, por ejemplo, nuestro corto ya se estrenó en Noruega el viernes, pues es una gran oportunidad para que empiecen a ver justo nuestro trabajo en otros países y digan, ay, si hay producción, ay, si está bien hecho, la historia está bien hecha, hay buenos efectos, ya no nos vamos a quedar con la etiqueta que tenemos de México, de que su cine no era bien hecho, sino de que por fin están haciendo cosas maravillosas. Entonces, es lo que queremos lograr llegando a otros países, que vean que México sí tiene la capacidad de hacer buenas producciones. Sobre todo, sobre todo, creo que sí nos hace falta, y también un poquito más de apoyos, ¿no? Por parte de gobiernos y demás cuestiones, el apoyar un poquito más a la cultura y siento que también como ciudadanos. Porque a lo mejor, por si nos podemos ir a gastar, te pongo un ejemplo, 500 pesos en ir a ver un partido de fútbol, pero no nos podemos por 100, 120, a lo mejor el comprarnos un libro. Entonces, creo que como sociedad estamos un poquito faltos de lo que viene siendo cultura, y creo que no nos haría nada mal el poder apostar por cosas completamente diferentes a lo que estamos haciendo. Es lo mismo que platicamos tanto en cine como en teatro, es exactamente lo mismo, ¿no? Que decimos, si pueden pagar 500 pesos, como dices tú, en un antro, o yéndose de fiesta y así, pero les dices, oye, estoy en temporada de teatro, denme a ver, ¿cuánto cuesta el boleto? No, pues 200 pesos, 150, hasta 100 pesos, ¿no? O sea, 100 pesos, 150, 200. O regalados, deja tú y no van. Ajá, y no van. Dicen, no, está bien caro, bueno, te dejo cortesía, y se queda la cortesía y no van. Y lo mismo pasa en el cine. Oye, se va a estrenar mi película, oye, se va a estrenar mi corto en la Cineteca, ve, el boleto está en 70 pesos. Híjole, es que ahorita ando apretado, y eso es un jueves, y los ves el otro día, el viernes, por ahí, en un bar, y dices, o sea, ¿cómo? No entendí, entonces, falta más eso, como que los mismos mexicanos apoyamos nuestra propia cultura, y nos generemos, porque yo creo que si, si todos nos apoyáramos aquí en México, todos saldríamos ganando, en lo que hacemos todos, creo yo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, creo que sí hace falta un poquito de impulsar más lo que viene siendo la cultura, para ser un país completamente diferente, a veces decimos que el gobierno, pero también creo que en ocasiones también nosotros formamos parte de eso, creo que si no exigimos, dice una frase que al pueblo pan y circo, y creo que si nosotros lo aceptamos, pues es parte de lo que nos toca. Totalmente, eso sí es cierto, y también como dices tú, si tuviéramos el apoyo del gobierno, porque nos dieran apoyo a este lado de la cultura, para hacer cine, teatro, para hacer cosas de calidad, creo que estaríamos al nivel de otros países, ¿no? Para poder competir, para poder ir a otros festivales, para poder salir, tendríamos ese nivel, y sin embargo, a veces siento que no nos dan como el apoyo suficiente, y creen que con eso vamos a hacer grandes cosas, cuando si supieran que lo que sale del bolsillo es del director y del productor, con los recursos que tienen, es como se hacen las cosas, pero si tuviéramos un apoyo más grande, creo que haríamos cosas muchísimo más grandiosas, y tal vez no estaríamos preocupados por, esperemos que con esto se logra hacer una gran producción, sino esperemos que un día tener un futuro en el que podamos decir, ya nos dio el apoyo el gobierno para poder hacer de esto una gran producción, pues vamos a darle, ¿no? Es lo que buscamos, que eso pase en un futuro. Jimena, dentro de tu carrera, y ya alejándonos un poquito acerca de este cortometraje, ¿qué viene o qué piensas realizar en lo que resta del año, o igual si pudiéramos estar hablando el próximo año? ¿Qué tienes preparado profesionalmente hablando? Ahorita se me viene teatro, se me vienen ahorita dos proyectos, justo uno es de terror, que va a ser un tipo microteatro, teatro en corto es el tipo, pero de asesinos seriales, entonces vamos a hacer varias historias dentro de un recorrido en una casa, y me toca estar en ese proyecto en octubre, estrenamos, y en noviembre también voy a estrenar una obra muy buena que habla de los terremotos que hubo en México el 19 de septiembre, tanto en el 85 como el de 2017, ya también vamos a arrancar próximamente ensayos, y ese proyecto también es un proyecto que realmente me emociona, y también creo que nos va a ir muy bien porque es muy estremecedor, porque es justo como conocer estas historias que poca gente, o más bien la gente no conoció de algunas personas que pasaron el terremoto, y es como conocer esto, a mí esa obra la verdad me está ayudando mucho a hacer catarsis, porque en el del 2017 fue pues mi primer terremoto, porque el del 85 no me tocó vivirlo, pero creo que me la pasé. Pues mira, tengo 30, me faltó así poquito para haberlo vivido, ¿no? A mí tampoco me tocó, pero me me tocó sentir viejo. Se imagínate, si hubiera nacido cinco años antes, probablemente me hubiera tocado, pero fíjate que qué curioso, porque en el del 2017 sí me la pasé muy mal, o sea, bueno, a mí siempre los temblores desde niña me han puesto de nervios, pero el del 2017 sí recuerdo que me la pasé bastante mal, y esta obra creo que me va a ayudar ensayo tras ensayo a sacar este trauma que me quedó, y a sanarlo y a ver los temblores o terremotos, pues como un proceso normal y que algún día, si te va a tocar en algún lugar y por cosas de la vida seca y en donde estés, que eso sí me aterra siempre pensar, que yo siempre digo, ojalá nunca me agarre bañándome, nunca me agarre haciendo del baño, nunca me agarre haciendo cualquier cosa, porque no podría, o sea, no, no podría, o sea, que sea rescatada yo encuerada, me pongo a pensar y digo, no, pues qué padre, entonces te juro que cada quien me baño, me meto con la bendición de Dios de no vaya a sonar la alerta sísmica, por favor, no vaya a temblar, por favor, porque soy de las que sí saldrá encuerada, no me quiero. Enjabonada, con los ojos llenos de shampoo, o sea, diría, sí saldría como podría, entonces, siempre que me meto a bañar le pido a Dios que nunca me agarre bañándome, porque es que en el del 2017 a mi mamá le tocó que ella sí estaba haciendo del baño, entonces fue una anécdota muy chistosa, porque cuando sonó, cuando sonó la alerta y empezó la movedera, mi mamá se olvidó, y entonces sale así del baño, y ya la voy abriendo la puerta, yo subiéndole los pantalones y los calzones de los nervios, porque yo, mamá, ¿cómo vas a salir así? Espérate tantito, y mamá, es que se va a caer el edificio, y yo, no, cálmate, si hay tiempo, si hay tiempo, bueno, ya no había tiempo porque ya estábamos brincando, pero le subí los pantalones, y claro, sí, salte, si ya te quieres salir, por eso digo, no Dios, ojalá me agarre en la calle o en otro lugar, dormida si quieres, pero no bañándome, no haciendo el baño, porque ya lo viví con mi mamá, y sí da mucho nervio, y no volveré a pasar por una situación incómoda, entonces, pues ya les, y de hecho, pues en mi Instagram voy a compartir la información de estas temporadas, para que estén pendientes, y vayan a vernos a estas dos obras, a esta temporada de terror, y a la obra de 19S también. Jimena, muchísimas gracias, igual redes sociales para que la gente te empiece a seguir. Claro que sí, en Instagram estoy como jime.alexia, jime con X, para que me vayan a seguir, porque ahí comparto todo lo que estoy haciendo en teatro, en temporadas, todo, ahí lo comparto. Y en este caso del cortometraje, ¿tienen algunas redes o plataformas digitales? Sí, tenemos el Facebook que es Short Cascada, así se llama, para que vayan y nos sigan, para que estén pendientes de todos los festivales. Ah, y de las fechas en las que vamos a estrenar en Shorts México, ahora en septiembre, para que sepan días en qué en qué cine, qué toca hacer la cineteca, qué sala, y qué horarios para que vayan y apoyen el cine mexicano. Jimena, quiero agradecer enormemente la oportunidad de poder entrevistar, yo me la pasé bien, sobre todo con tus anécdotas, así que espero tener la oportunidad de próximamente tenerte de nueva cuenta y poder seguir platicando acerca de nuevos proyectos. Sí, claro que sí, muchísimas gracias a ti por tu invitación a tu programa, Johnny, yo también me la pasé muy bien. Jimena, no te desconectes, déjame terminar la entrevista de regreso volado contigo, muchísimas gracias. Claro que sí. Bye, bye.